Hola estudiantes de Kindergarten y bienvenidos a nuestra lección de lectura día 36. Nuestros objetivos de aprendizaje son, puedo identificar el tema principal de un texto y puedo identificar cosas hechas de madera. Repite conmigo. Puedo identificar el tema principal de un texto y puedo identificar cosas hechas de madera. Hoy hablarás sobre el tema principal del libro Things Made of Wood y dibujarás y etiquetarás una imagen de algo hecho de madera. Necesitarás el libro Things Made of Wood, Diario Enjoying Trees Journal, Part 3, Page 6, y un lápiz. Vamos a leer el libro Things Made of Wood. Wood comes from trees. Chairs can be made of wood. Puzzles can be made of wood. Houses can be made of wood. Bridges can be made of wood. Boats can be made of wood. Fences can be made of wood. Toys can be made of wood. Piense sobre esto. ¿Cuál es el tema principal del libro Things Made of Wood? Pause el video. Piense sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que usa todos los días que están hechas de madera? Pause el video. Hable sobre esto. ¿Cuál es el tema principal del texto Things Made of Wood? Pause el video y hable con un familiar o amigo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que usa todos los días que están hechas de madera? Pause el video y hable con un familiar o amigo. En su diario Enjoying Trees Journal Part 3, Page 6, dibuje y etiquete una imagen que muestre algo que usa todos los días y que esté hecho de madera.